Estamos en el programa y vemos que Raquel se acaba de desmayar, acaba de desfallecer, está desfalleciendo, ya viene ahorita el paramédico, el servicio de paramédicos también, para que la atiendan rápidamente, obviamente toda esta presión del circuito, pues la llevó a su máxima capacidad y tuvo que tirarse al piso, ahorita le están poniendo oxígeno, están atendiéndola, también está el novio de Raquel ahí, auxiliándola, están auxiliándola, ya le pusieron oxígeno, ya llegó el cuerpo de paramédicos, la están subiendo en camilla, para seguirla observando, para ayudarla, vemos que no puede ni moverse, tiene las manos pues casi inertes, se están llevando a Raquel a la ambulancia, me imagino para que la atiendan en el hospital, porque este circuito que sabemos que te lleva al límite, pues bueno, la terminó por... ...estalla de su límite, lo dio todo por su equipo, ahora está con ella, la primera tensión, nada... ...esto, así se vive la final, así es la final, y para que todos en casa vean que esto es real, esto es real, y esto es lo que los atletas están haciendo, llevando sus límites al máximo, venga, sigue preparando... ...mándele mensajito a Raquel, mucho mensajito en sus redes sociales... ...totalmente muchachos, bueno... ...hacemos otro live... ...hacemos... ...hacemos...